El asesor de seguridad de Donald Trump, John Bolton, anunció nuevas sanciones económicas contra el régimen de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sancionó al Banco Central venezolano, por lo que ahora el régimen de Nicolás Maduro no podrá transar con dólares estadounidenses. Alejandro Marcano Santelli nos acompaña. Muy buenas tardes, Alejandro. Y cuéntanos qué tan severa puede resultar esta sanción al régimen. ¿Qué es lo que significa en estos momentos? Yo creo que es tan importante como las sanciones al petróleo, el dejar de vender gasolina y comprarle el combustible a Venezuela. Van a asfixiar a todas las empresas que tengan relación con el chavismo y que pretendan usar la divisa norteamericana. Yo creo que es un golpe mortal a todos los socios de estos mafiosos venezolanos. Eso te iba a preguntar, si realmente iba a ser un impacto que va a repercutir negativamente en el régimen. Hablemos de la entrega de la ayuda humanitaria. ¿Por qué crees tú que el pueblo venezolano se sintió humillado con la distribución de esta ayuda? Porque nosotros lo comentábamos aquí en el segmento el día de ayer. Se distribuyó y esperamos que llegara a los hospitales venezolanos. Pero mira, las imágenes que están viendo en pantalla se distribuyó en las calles, cajitas sin ningún tipo de prescripción, sin ningún tipo de... Es decir, para mí fue un show muy parecido a lo que hace el régimen cubano. Tú no le puedes estar entregando medicamentos a cualquier persona porque no todos los medicamentos funcionan en cualquier caso. Correcto. Como dices tú, más que todo espectáculo como para hacerle ver al mundo que sí están interesados en la población, en el pueblo venezolano, pero en últimas no es lo que verdaderamente necesita, en la magnitud que lo necesita el pueblo venezolano. Y precisamente hemos preparado este package para que ustedes vean cuál es la magnitud de lo que está pasando, que no se puede resolver con pañitos calientes. Escuchen y vean. La ayuda humanitaria a la Cruz Roja Internacional es insuficiente. La crisis médica, la gran escasez de medicamentos, la hiperinflación que volvió inalcanzable desde comprar pastillas para un simple dolor de cabeza o repuestos para reponer las ambulancias, evidencian que el país necesita un cambio de rumbo urgente y no solo paños calientes. La nueva ambulancia en Venezuela, pues, usted lo pierda. La aguda crisis venezolana, en la que escasea ya no solo las medicinas, comidas, sino la luz, el agua y otros insumos fundamentales, obliga a muchos a seguir huyendo por las fronteras de Colombia y Brasil. En este último país, miles prefieren vivir y comer de los desperdicios de los grandes basureros brasileños que morir de hambre o enfermedades en su tierra natal. No somos indigentes, no. Solamente estamos buscando, como quien dice, salir un poquito hacia adelante. En este basurero del estado de Roraima, hasta los niños se escarban y trabajan día y noche por su supervivencia. Por lo menos el muchacho ahorita pegó un espagueti allí. En la mañana pegué un poquito de aceite. La noticia del ingreso de un primer envío de ayuda humanitaria llenó de esperanzas a muchos, aunque no suficiente para deshacer los planes de algunos que huyeron por la miseria en la que estaban viviendo. Y quisiéramos volver para nuestro país, pero eso que él está haciendo no merece que nos lo haga. Increíble. Realmente muy triste e indignante ver estas imágenes. Y sobre todo lo que decías tú, repartiendo cajitas, ¿no? Que realmente no van a marcar una diferencia en tantas familias que están viviendo esta crisis tan aguda. Así mismo. Y yo creo que por eso es que el presidente interino Juan Guaidó tiene este viernes que activar de una vez la Operación Libertad. Va a hacer ese gran anuncio, yo creo que va y es pertinente hacerlo. No sé por qué no estoy allí, pero es un anuncio que se espera. Por cierto, también te quiero decir que fue nominado como una de las 100 personalidades más importantes, relevantes e impactantes, según la revista Time. Uno de los 100 más influyentes de la revista Time. Sin duda alguna, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Muchísimas gracias, Alejandro Marcano Santelli. Seguimos con más en el Mega News. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!